Por otro lado, esto que es importante es, siguen jurungando con el asunto de la reforma constitucional. Señores, a esta sociedad se le puso en estado de jaque, en estado de tensión, en estado de estrés durante meses, fuñendo la paciencia con la pretendida y felizmente frustrada reforma constitucional para la reelección de Danilo Medina. Esta sociedad está cansada de eso, de que el que llega ahí no se quiera ir jamás. Está cansada de los reeleccionistas, está cansada de los que se quieren quedar para siempre, de Balaguer, de Hipólito Mejía, de Leónel Fernández, de Danilo Medina. ¿Cómo se va a hacer una constitución para una persona? Ahora, con lo que están jurungando, es con un pretexto. Que van a sacar al Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura, y que van a reunificar las elecciones. Pero las elecciones son, ¿en qué mes estamos? Estamos en agosto, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En febrero, la primera. Enero y febrero. Las municipales. Sí, las municipales de siete meses. Y quieren hacer cambios ahora. Además, y ahora fue que se dieron cuenta que eso es inconveniente. Desde el 2010, cuando se hizo la reforma constitucional, separando las elecciones. No se habían dado cuenta de eso. Y ahora que quieren sacar al Procurador del Consejo de la Magistratura, cuando este programa responsablemente, cuando Leónel Fernández hizo la constitución del 2010, que incluyó al Procurador en el Consejo de la Magistratura, aquí fue fuego lo que lanzamos. Durante mucho tiempo, advirtiendo la barbaridad que era esa, que el presidente no solamente pusiera al Procurador para asegurarse la mayoría, sino que además hiciera poner ahí también, que en caso de un empate, porque él lo llevó a ocho miembros del Consejo, entonces nada más había un voto el de él y él decidía a quién se nombraba jueces. ¿Ah, y ahora de repente se han dado cuenta de que eso está mal? Todo esto es para justificar, rehabilitarlo, pero ¿cómo es posible que hagamos una constitución para una persona, por Dios? Esto, voy a repetir un ejemplo que puse el otro día. Esto es un bizcocho fabricado por una vaca, en una finca, y ese bizcocho está en el suelo. Grande y redondito así, ¿verdad? Y entonces, lo del Procurador y lo de la reunificación de las elecciones, es que están diciendo, mira, le vamos a poner este supirito aquí, y esta cerecita aquí, cómanselo, cómanselo, y buen provecho. Lo lamentable es que haya empresarios majareteando eso, eso da pena. Sí, porque en esta semana, el presidente del CONEP, en una visita, o luego de una visita que hizo a la Junta Central Electoral, se refirió al tema de la necesidad de la reforma constitucional, con el propósito de unificar las elecciones de febrero y de mayo del próximo año. Los argumentos que se están dando tienen que ver con el costo del proceso electoral, por un lado, o las complejidades que podrían tener organizar dos elecciones con un tiempo tan estrecho entre una y otro proceso electoral. Y ambas razones se pueden manejar, en el sentido de que, por ejemplo, la Junta Central Electoral ha indicado en distintas oportunidades que ya tiene un calendario electoral y la organización logística y las capacidades instaladas para organizar ambos procesos electorales. Eso por un lado, y por otro lado, se ha estado hablando de los recursos necesarios para esos procesos electorales, se pueden aportar y se tienen que aportar desde el presupuesto nacional. Hay una tercera razón que se está alegando como justificación para la reforma constitucional, además de unificación de las elecciones y de sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, es una justificación que procura que sea atractiva y que convenza, que es la de poner candados a la reforma constitucional para la reelección presidencial. Lo que quieren es abrir el candadito que hay ahora. Es con la llave en la mano para abrirlo. Exactamente, porque sería poner candado después de que la casa ha sido robada, ha sido saqueada. En este caso, en que la reforma constitucional para el tema de habilitación o de reelección ha sido realizada nueva vez. Mira, lo grave de todo esto, Uchi, como tú señalas, es que se someta al país nueva vez a todo ese debate y esa tensión que provocó los intentos de una reforma constitucional para establecer nueva vez la reelección presidencial. Y eso lo tenemos ahora, durante estos últimos meses en el país, pero si uno revisa la historia reciente, en los últimos nueve años, del 2010 a esta fecha que hemos tenido dos reformas constitucionales, al país se le ha sometido a ese mismo debate. El último debate de esta naturaleza fue en el año 2015. Ahora, entonces, con el intento que hubo hasta hace... Con el afortunadamente frustrado intento. Bueno, exactamente. Hasta hace algunas semanas, pues, someter al país a esos niveles de debate es lamentable, impide que, bueno, se pueda tener la tranquilidad necesaria para que el país, en base a su estabilidad democrática, pueda seguir avanzando. Incluso se habla, y no solo se habla, sino que así ha sido, que toda esta situación de tensión en torno a la reforma constitucional tuvo implicaciones económicas serias. Claro. Y se ve en el tema de reducción de inversiones y se ve en el tema de crecimiento económico. Si se revisa las estadísticas del Banco Central durante este año, se va a encontrar que el segundo trimestre del año 2018, sobre todo en los meses de abril y en los meses de junio, la economía tuvo un crecimiento muy por debajo de lo que se esperaba para esos meses, que va a afectar, en términos generales, el crecimiento que este año va a tener la economía. Y eso es exclusivamente por factores de carácter institucionales. Entonces, ¿cómo se explica que hay empresarios propiciando esto? Que, por cierto, ¿qué ha dicho Leónel Fernández sobre este nuevo majarete? ¿Por qué él había dicho que no la toque en la Constitución? ¿Y ahora? Algunos diputados cercanos a él se han expresado en contra. ¿Por qué le convendría que se quite el nunca jamás otra vez? La cuestión es que al final no se sabe qué es lo que se va a hacer. Si quitar el nunca jamás, porque algunos han estado planteando que permanezca, pero que se habilite un transitorio que permita que Danilo Medina vaya. Es decir, no se sabe al final cuál va a ser la fórmula que se va a emplear para habilitar a Danilo Medina. Lo que no puede ser es por... ¿Me gustaría verlo diciendo que no toquen la Constitución? Sí. Y bueno, es lamentable también, Uchi, que el PRM no se haya opuesto con la firmeza que lo ha hecho en otras ocasiones a una reforma constitucional de esta naturaleza. Incluso los datos que salen, las informaciones que salen, es de que el PRM todavía no se ha puesto de acuerdo con relación a esa reforma constitucional, a esa posible reforma constitucional. Hasta ahora los que están hablando son los del PRD y los del Partido Reformista. Los voceros de esos dos partidos, en la Cámara de Diputados, Ramos González del PRD y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista, dijeron, oye esta frasecita, que las condiciones están dadas para esa reforma constitucional. Agarrándose de lo de los empresarios que están majareteando, dice que no solamente es el Congreso, sino que hay sectores de la sociedad que han pedido esa modificación. Pero ¿cuáles han sido? Son cuatro los que están pidiendo eso. Entonces, uno de los argumentos es que hay que unificar las elecciones por el alto costo que esto representa para el Estado. Mucho más costosa es la corrupción. Esa sí es costosa. Esa sí le está sacando de la costilla a la gente los recursos para las atenciones médicas, para la energía eléctrica, para la seguridad en la calle. Esa sí nos está quitando todo. La corrupción que sale en gran parte del continuismo. Esa sí es costosa. Entonces, esos empresarios que están haciendo números, que dicen, mira que esto cuesta tanto, que anoten cuánto cuesta la corrupción, que es la que propicia todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que nos sometamos a otra tensión ahora? Y todo eso por una persona, es para rehabilitarlo. Y repito, que lo del procurador y lo de la reunificación de las elecciones son dos supiritos, cada uno en una puntica, de ese bizcocho fabricado por una vaca. Fidel Santana, vocero del Frente Amplio, ese se pronunció en contra de Castro Silvestre, y de Adame González, dijo que la constitución requiere una reforma integral como resultado de un gran debate de la nación y no por un acuerdo de cúpulas para su beneficio propio. ¿Qué bien dicho? Porque sí es verdad que se necesita una reforma constitucional, pero no ahora. Se necesita una reforma a partir del 16 de agosto del 2020. Entonces, será urgente para restablecer la justicia independiente. Pero ahora, a otro perro con ese hueso. Es muy peligroso. Y se habla, y los rumores van cobrando fuerza en el sentido de que esta reforma se intentaría hacer antes de las primarias que van a organizar o que está organizando la Junta Central Electoral del Partido de la Liberación Dominicana y el PRM, que es el día 6 de octubre. Así que, muy probablemente, el Congreso Nacional y sobre todo la Cámara de Diputados que en la anterior legislatura dedicó gran parte del tiempo que tenía que dedicar para el tema de conocimiento de leyes trascendentales para el país al debate sobre reforma constitucional o a dedicarse a confrontación de carácter político y por ende a paralizar el Congreso sin que el Congreso avanzara en estas otras tareas pendientes. Muy probablemente, y aquí hay múltiples factores que así lo indican, en esta legislatura tengamos primero ese debate constitucional que va a hacer que todo el Congreso Nacional se concentre en este tema, a menos de que gran parte de los legisladores también están metidos de lleno en la pre-campaña ahora y luego en la campaña de cara a las próximas elecciones porque gran parte de ellos estarán optando por la reelección en el Congreso Nacional y bueno, tendremos un Congreso dedicado a otras cosas que no son necesariamente la defensa y la protección de los intereses del pueblo dominicano. Mientras tanto, en el PLD no se sabe lo que va a pasar porque si bien el danilismo es una fuerza dominante hoy día, Danilo Medina no va. Y la forma en que se está manejando la campaña interna entre los pollos que tiró al ruedo Danilo los delfines no augura yo no sé si son delfines no ahí hay mucha tilapia pero pero yo no sé en qué va a pasar en qué va a parar eso pero no parece que va a parar en cosas buenas es decir que ese bloque no terminará unido solo hay que ver la denuncia que hizo ayer Reinaldo Pared sobre unos unos montajes fotográficos que han hecho presentándolo con creo que con el abusador con el abusador con César el abusador y él se lo atribuye al equipo de Gonzalo Castillo entonces y él mismo dice una cosa que es una realidad porque se está viendo claro que las cosas iban en armonía cuando eran los que estaban antes pero que entró ese personaje por el poder de dinero que tiene eso ha desequilibrado las cosas nosotros lo dijimos aquí y los otros si pierden van a perder conformes cuando ha salido un candidato que estuvo en seis contratos de la Odebrecht la misma que confiesa que pagó soborno para conseguir las obras y el jefe de campaña es el que tiene la otra obra y que es la más grande que Punta Catalina que Bichara y cuando si pierden van a decir ah bueno ganó el mejor y yo me quedo tranquilo no lo creo y después de la denuncia que también hace alguna semana hizo Amarante Barret con relación a ese candidato y a Obras Públicas eso es lo más grande yo creo que Danilo Medina va a perder su base de apoyo ¿sabe por qué? porque es muy revelador el hecho de que él no ha puesto un sustituto en Obras Públicas es que no hay nadie para Obras Públicas pero eso le da fuerza a la denuncia de Amarante Barret de que él está ofreciendo a los síndicos peledeístas pavimentarle las calles con Obras Públicas a cambio de que los respalden esos síndicos son los líderes del partido en los municipios oye que bonita manera de competir ¿no? entonces eso no va a terminar bien no va a terminar bien y el danilismo está haciendo todo lo posible por fraccionarse es verdad que son un poder dentro del partido pero están haciendo todo lo posible por dividirse entre ellos está dividido el partido pero ahora había una división en el grupo de Danilo Medina muy probablemente y eso queda muy poco tiempo para saberlo porque la próxima semana se estaría midiendo precisamente a través de tres encuestas a estos ocho candidatos del danilismo y se supone que los resultados estarán siendo públicos el día alrededor del día seis siete de octubre del próximo mes de septiembre tenemos que hacer la pausa ya se encuentra con nosotros el experto en seguridad ciudadana daniel poe con él vamos a hablar sobre el tema del narcotráfico a raíz de estos acontecimientos relacionados con esta red que operó en la república dominicana durante décadas de César el abusador las investigaciones que se están haciendo hasta el momento cuál ha sido el resultado y el impacto que ha tenido esta red de narcotraficantes en nuestro país y del narcotráfico en términos generales no se pierdan esta interesantísima entrevista con Daniel Pou no se vaya volvemos en breve chau